¡Bienvenidos a Jans al canal! ¡Bienvenidos a la nueva Conton City! Estamos en Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy os voy a enseñar que ya está disponible Dragon Ball Xenoverse 2 Little, la versión gratuita de Dragon Ball para todos ustedes, para todos vosotros, además en este vídeo vais a comprender bien de qué sirve esta versión y vamos a hacer dos cosas muy importantes en este vídeo, antes de enseñaros cómo descargar la versión gratis porque hay gente que me dice que no le sale o que no la puede descargar, tranquilos os voy a enseñar a descargar Dragon Ball Xenoverse 2 Little gratis y por eso hago este vídeo que será cortito pero así lo tendréis todos y podréis descargar esta fantástica versión mi nombre es Marc, darle un buen like al vídeo porque creo que se lo merece suscribiros al canal, activad la campanita y atención porque, bueno ya veréis, os lo cuento ahora ¡Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2! ¡Bien Saiyans! Antes de nada deciros que en la descripción tendréis mi canal de Twitch ¿Ese canal de Twitch qué hago? Pues después de este vídeo probablemente estaréis viéndome jugar a Fortnite con mi novia que nos lo pasamos genial jugando con suscriptores y después vamos a seguir jugando la historia del One Piece con lo cual me gustaría que estuvieseis, si no es en el directo de Fortnite, en el de One Piece ¿Cómo te puedes enterar de que subo directo? Te bajas la aplicación, me sigues, me buscas, Sian Mark con un AK de kilo o si no, con el link de la descripción le das a seguir, activas las notificaciones y yo cuando esté en directo te avisará la aplicación la app para móvil Bien, antes de nada quiero hacer dos cosas Una, el inicio de sesión de cápsula, ¿vale? Y os enseño lo del Dragon Ball Xenoverse 2 Little, cómo descargarlo Y dos, que eso lo haremos después, ir a la callosín del tiempo a ver qué frases dice A ver si el nuevo producto eran estas cositas que ha sacado la callosín del tiempo porque eso es muy importante, ¿vale? Muy, muy, muy importante Primero vamos al inicio de sesión diario, a ver si puedo hacer alguna diaria, aunque sea Vale, perfecto Nos vamos aquí Ayer no me salió, ¿eh? Hoy no me sale, no me salen los inicios de sesión No lo sé No sé por qué no me sale el inicio de sesión Me parece muy raro, si alguien lo sabe, pues bueno, que me lo diga Bien, versión gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Xenoverse 2 Little ¿Cómo se puede conseguir? Pues bueno, yo lo pruebo desde una cuenta de la PS Store española, ¿vale? De España, ¿vale? Europea ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Iros, sinceramente, me estoy descargando lo de WWE Aquí tenemos el One Piece que jugaremos luego El Fortnite Bien, ¿qué tenéis que hacer? Pues iros simplemente a la Store, ¿vale? Que ahora seguro que me tardará 18 años en entrar Ah, pues no Nos vamos al buscador, ¿vale? Que menos mal que no han actualizado y puedes escribir lo que quieras Y ponéis Dragon Ball, ¿vale? Dragon Dragon Ball Bueno, es que no hace falta ni que lo pongas todo Simplemente con que le des a Dragon, ¿vale? Te sale la versión Dragon Ball Xenoverse 2 Little Bells Versión Le damos Es Little es pequeño O sea, versión pequeña Dragon Ball Xenoverse 2 Little versión Vamos a ver qué es lo que sale en la descripción, ¿vale? La podemos descargar Obviamente nosotros no la vamos a descargar porque tenemos el juego original Conocen de primera mano Gratis Algunos elementos clave de Xenoverse 2 Con la versión Little de Dragon Ball Xenoverse 2 En la versión Little estarán disponibles los 5 primeros episodios del modo historia Supongo que hasta Freezer, ¿vale? O no O hasta Los monos No lo sé Combates en línea Todo el contenido del Coliseo de Héroes El Coliseo de Héroes lo tenéis todo gratis Era parte de la actualización gratuita Lo tenéis gratis Podéis hacer pack de openings de sobres y demás Dragon Ball Xenoverse 2 Ofreza a los jugadores La mejor experiencia del juego Dragon Ball Crea tu propio luchador Bueno Básicamente esto es la descripción, ¿vale? Pero hay más cositas, ¿vale? Que podéis aprender Voy yendo a la Callejina Hay más cositas que trae el juego Que no lo mencionan ahí Como eventos, ¿vale? Si no recuerdo mal Los eventos los vais a poder jugar, ¿vale? Y además Vais a poder jugar misiones secundarias ¿Vale? O vais a poder jugar misiones de parte del juego ¿Vale? Con gente que tenga el juego en modo completo Por ejemplo Yo que tengo el juego con todos los DLCs Voy a poder jugar misiones con ustedes, ¿vale? No hace falta que los dos tengan el Xenoverse 2 Little, ¿vale? Simplemente con que uno tenga el Little y otro la versión normal Se puede jugar perfectamente, ¿vale? Eso es algo bastante importante Vamos a hablar con la Callejina del tiempo Oye, Trunks ¿Saldrá pronto la última versión de lo que tú ya sabes? Pues el mensaje sigue Con lo cual esto no es Esto es algo más gordo Esto es algo más gordo Quería comprobarlo Y efectivamente no le voy a dedicar un vídeo a esto Porque si no la gente se queja Pero efectivamente sigue saliendo el mensaje Con lo cual Se viene algo grande, ¿eh? A Dragon Ball Se viene algo grande Bueno chicos, ya sabéis Os creáis una cuenta sinoamericana Europea ¿Vale? Para los de Latinoamérica Que no os deje descargar el videojuego Y nada Os bajáis el Xenoverse 2 Little Y en él Pues vais a poder hacer las misiones secundarias Y también utilizar el modo foto, ¿vale? El modo foto que probamos ayer en directo Y demás Con lo cual es brutal Bien Solo hacía este vídeo para enseñaros Que bueno Que efectivamente El Dragon Ball Xenoverse 2 Little version Se puede descargar Se puede Se puede jugar Y nada chicos Es un placer estar aquí con todos ustedes Es un placer compartir mis aventuras con vosotros Ya sabéis Podéis darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal si no lo estáis Ver el vídeo anterior Y os espero a todos en Twitch Por favor Si sois de la Sigan Squad Seguidme en Twitch Y nos lo pasaremos Realmente genial Con otros videojuegos Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Sajans Espero que disfrutéis De esta versión gratuita De Xenoverse 2 Todos los que no han podido disfrutar del juego Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao